Ante el aumento de la tasa de positividad del COVID-19 en Puerto Rico, el Secretario de Salud exhortó a toda persona que esté vacunada a ponerse la dosis de refuerzo. Hay que continuar el proceso de vacunación, esto no va a acabar, van a venir otras nuevas vacunas para cubrir las variantes, pero mientras tanto la norma es una tercera dosis para aumentar la cantidad de anticuerpos precisamente contra este nuevo virus que tiene unas mutaciones importantes, que entra más rápido a la célula y que se contagia de una manera más agresiva que la variante Delta. Y es que según el doctor Mellado, se entiende que el repunte y la rapidez de propagación debe estar relacionado a la variante Omicron. Por otro lado, señaló que se están monitoreando las hospitalizaciones y que aunque hasta el momento están en 50 pacientes, en las próximas semanas podría aumentar. Los casos están aumentando en todos los niveles. El grupo donde más dramático se ve este aumento es el grupo de jóvenes, no necesariamente niños, pero jóvenes 20 a 30 años, ahí notamos el aumento dramático en los casos. Se espera que el nivel de transmisión comunitaria aumente en los próximos días. Por tal razón, además del uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado constante de manos, se exhorta a que usted se haga la prueba entre el tercer y quinto día si usted ha estado expuesto a alguno de los siguientes escenarios. Tener síntomas, haber estado en contacto con un positivo o si va o viene de viaje. Así que es bien probable que en los próximos, entre hoy o mañana, veamos oficialmente que el nivel de transmisión comunitaria en Puerto Rico va a cambiar y va a cambiar al nivel más alto. Así que es importante que toda la población sepa, como menciona el señor secretario, que todas las medidas de prevención son necesarias. Ninguna más importante que la otra y no podemos descansar en solo una. Esto es importante, por más leve que parezcan los síntomas que usted está presentando, que usted dice, ay, esto parece una monga, esto es como una congestión nasal, y usted sabe que tiene esos síntomas, no acuda a actividades sociales, vaya a hacerse una prueba de COVID-19. Respecto al cuidado que se debe de tener con los menores durante los próximos días de actividades navideñas, la doctora Cardona señaló. Aquellos que no pueden ser vacunados porque tienen menos edad, porque reciben la primera dosis y todavía no les toca la segunda, hay que cuidarlos. Yo evitaría, mi mensaje a los padres como pediatra, evité llevarlos a lugares donde el ambiente sea cerrado y existan muchas personas donde usted no conoce el estado de vacunación de esas personas. Las expresiones se dieron durante el evento Vacutruya en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.